¿Qué tal, colegas? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Hola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Listos y dispuestos. Buenas tardes, colegas. Perfecto. Pues miren, vamos a aprovechar este espacio para ir revisando algunos temas que es importante ir platicando y que van a quedar incorporados dentro de la información que vamos platicando en el curso y que vamos a seguir platicando. Entonces, la idea es que estos artículos que tienen por ahí ya, los revisemos, los comentemos y que nos vayan surgiendo nuevas ideas, nuevos conceptos de cómo manejar los cultivos, pues entender un poquito más a fondo lo que ocurre dentro de las plantas. Ese es el objetivo. Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy una ronda de presentaciones de trabajos que ustedes ya prepararon, que ya me enviaron. Entonces, pues por lo pronto el día de hoy, ojalá podamos abordar los tres primeros. Y ya más adelante, durante el desarrollo del semestre, vamos a ir indicando a quién nos va presentando más información. Entonces, sin más, vamos a darle oportunidad a que el colega que le tocó el artículo sobre metabolitos, pues nos platique al respecto, ¿no? Entonces, voy a cerrar mi cámara y para que a quien le tocó el artículo de metabolitos, nos comparta la pantalla y nos platique al respecto. Adelante, colegas. Claro que sí, profe, déjeme subir la presentación. Y gracias. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí, colega, yo ya la puedo ver. No sé, yo creo que sus colegas también. Bueno. Ya está en pantalla, colegas. ¿Alguien que pueda confirmar? Sí, ya se ve. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Adelante, colegas. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Buenas tardes. El día de hoy, pues voy a empezar con la primera ronda de presentaciones. La cual, este tema, se titula Metabolitos Vegetales y la Calidad de las Verduras. Y bueno, respecto a este artículo, es una publicación en inglés por los autores N. Honson, B. Honson, D. Thomas y G. Edward Jones. Esta fue publicada en el Journal of Food Science en el año 2008. Y pues, a manera de introducción, los nutrientes han sido tradicionalmente considerados como componentes alimenticios que no pueden ser sintetizados en el cuerpo humano. Es decir, que los tenemos que obtener de otra fuente ajena a nuestro cuerpo. Y bueno, estos nutrientes, pues, pueden tener algunos efectos positivos en nuestra salud. Como pueden ser disminuir las enfermedades coronarias del corazón, disminuir la probabilidad de tener diabetes, la hipertensión, enfermedades degenerativas como las cataratas y la obesidad. O sea que, aparte de que nos proveen de nutrientes de alimento, pueden generar también algunos beneficios en nuestro cuerpo. Y bueno, también siguiendo esta dinámica que nos había propuesto, profe, me gustaría aquí hacer una de las tres preguntas que nos había pedido para esta presentación. En este caso, bueno, pienso que se puede hacer de manera abierta. Si alguien me puede presentar, bueno, mencionar tres ejemplos de metabolitos que conozcan. Yo, este, carbohidratos, aminoácidos y carotenos, carotenoides. Sí, sí, está muy bien. Gracias, Sam. Gracias por la participación. Y pues sí, como dice la compañera, son uno de los principales, de los metabolitos primarios que encontramos en las plantas. ¿Quién dio la respuesta? Tapia López, profe. Tapia López, profesor. Muy bien, gracias, colega. Y bueno, aquí tenemos como los metabolitos primarios son los que están directamente relacionados con el crecimiento y desarrollo de la planta, así como la respiración y la fotosíntesis de esta. Y pues tenemos los carbohidratos, los aminoácidos, los ácidos grasos y también los ácidos orgánicos. Y pues como ya mencioné, están relacionados con estos tipos de características y también la síntesis de hormonas y también la síntesis de proteínas. Bueno, aquí quisiera hacer otra pregunta sobre algunos ejemplos de funciones de los carbohidratos que conozcan. ¿Es la principal fuente de energía para nuestras actividades? Así es. ¿Quién contestó? Sánchez Tellez, profesor. Gracias, colega. Sí, así como menciona mi compañera, es la principal fuente de energía que utilizamos. Al igual, en el caso de las plantas, también es la principal fuente de energía. Y por ejemplo, aquí tenemos que están compuestos por azúcares, los cuales controlan el metabolismo de la glucosa e insulina en la sangre. Tenemos también que mejoran la actividad de la microflora intestinal y ayudan a la fermentación de alimentos. Y por ejemplo, algunos monosacraidos se unen a lípidos y proteínas para realizar otras rutas metabólicas. Y también pueden estar implicados en muchas enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como puede ser la diabetes tipo 2, otro tipo de enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o neuropatías periféricas. Con neuropatías periféricas se refiere a enfermedades del colon. Y también podemos tener que una de las fuentes de los carbohidratos es la fibra, que está relacionada con síntomas de constipación crónica, enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de colitis. Y bueno, también se ha propuesto que las dietas bajas en fibra pueden incrementar riesgo de desarrollar cáncer de colon, algunas enfermedades cardiovasculares y también la obesidad. Y bueno, por esto tenemos que es de gran importancia consumir este tipo de metabolitos. Y bueno, aquí en esta tabla tenemos algunas hortalizas y su contenido de carbohidratos, además de la cantidad. Como por ejemplo, aquí podemos ver la glucosa, que se encuentra de 1.7 a 2.34 gramos en las cebollas. Otro también relevante puede ser la sacarosa en la zanahoria, que la tenemos de 3.68 hasta 4.54 gramos. Y también podemos encontrar las fiebras dietéticas totales, que es la tabla que está hasta abajo, como la zanahoria, que tiene 23.76 gramos, o también un polisacárido que está presente en la zanahoria, que tiene hasta 22.75 gramos. Bueno, en cuanto a los aminoácidos, sabemos que juegan un papel muy importante como intermediarios en plantas y animales. Y como ya sabemos, también los aminoácidos son los precursores de las proteínas. Y estas, a su vez, ayudan a tener material estructural, como enzimas, también hormonas y también para generar anticuerpos en los humanos. Y aquí tenemos los 9 aminoácidos llamados esenciales que deben de venir en la dieta humana, como puede ser la arquinina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, la fenilaranina, triptófano y la valina. Y bueno, aquí tenemos otra tabla con el contenido de aminoácidos en las hortalizas, como en este caso la arquinina, que está presente en la zanahoria, con un contenido de 50 gramos. Al igual que tenemos a la isoleucina, otra vez en la zanahoria, con 33 gramos. O también la fenilaranina, que está en la zanahoria, igual con 31 gramos. Que son, bueno, cantidades óptimas. Sí, Fer, ¿qué pasó? Esas cantidades son, o sea, por un kilogramo hay 50 gramos de, por ejemplo, de arquinina en la zanahoria, o cómo? Bueno, yo de acuerdo al paper que leí, había entendido que era como por, así, por kilogramo. Ah, ok, gracias. Vale. Bueno, aquí tenemos otro que es los complejos de vitamina B. Estos son, en plantas son vitales para varios cofactores, ya que son enzimas que se relacionan con la fotosíntesis, por ejemplo, la riboflavina, la respiración, como la tiamina, igual otra vez la riboflavina y la biotina, síntesis de ácidos orgánicos, como tiamina y ácido fólico, la regulación de la división celular y también la floración. Y en el caso de los humanos tenemos que el complejo va a estar relacionado con la respiración, con los metabolismo de varios tejidos, también se relaciona con los carbohidratos, los ácidos orgánicos y los aminoácidos. Y bueno, la deficiencia de estos en la dieta humana puede causar polineuritis, que es causada por la deficiencia de tiamina, queilosis, estomatitis angular y dermatitis. Estos más que nada son en padecimientos en la piel. La pellagra, diarrea, dermatitis y demencia. La ceborrea, la glositis, neuropatías periféricas. Y también, pues, puede causar anemia la deficiencia de ácido fólico. Y pues son así como las más, las más probables que puedan ocurrir si hay deficiencia de estos complejos B. Y bueno, aquí tenemos las concentraciones. Como podemos ver, son bajas comparadas con los otros que ya mencioné de los carbohidratos y los aminoácidos. Por ejemplo, la tiamina, aquí en el ajo, es de 0.32 gramos. Y por ejemplo, la riboflavina, en la cebolla, igual es de 0.17, no lo rebasa ni siquiera un gramo. La niacina, en los puerros, que también es llamada la cebolla larga, se encuentra en 1.7 gramos. Y bueno, aquí me gustaría hacer la tercera pregunta sobre algunos ejemplos de funciones que tienen los ácidos grasos en los humanos. Y bueno, aquí tenemos los ácidos orgánicos. Los cuales son un grupo de compuestos orgánicos que contienen, a su vez, grupos carboxílicos. Y en solución pueden liberar protones que determinan el nivel de acidez. Y también tienen influencia en el color de los vegetales, así como su sabor y su olor. Y bueno, el ácido ascórbico es como, digamos, el ácido orgánico más importante porque le da más relevancia a los científicos. Porque está relacionado con la síntesis de neurotransmisores, con hormonas esteroideas. También tenemos que son fuentes de colágeno, conversión del colesterol a ácidos biliares, absorción de hierro y calcio. Y bueno, los vegetales verdes generalmente contienen bajas cantidades de ácidos grasos. Y también están relacionados a la prevención de enfermedades degenerativas, como las cadaratas, algunos tipos de cáncer, desórdenes cardiovasculares. Es más que nada porque el ácido ascórbico tiene propiedades antioxidantes. Y como también sabemos, el ácido ascórbico también es llamado como la vitamina C. Y aquí en la tabla podemos ver al contenido de ácidos orgánicos en la cebolla, el cual puede llegar a tener, por ejemplo, el ácido ascórbico 30 gramos. Y en cambio, el ácido oxálico está apenas de 0.05, el cual es muy bajo. En cuanto a los ácidos grasos, como mencionó mi compañero Fernando, proveen al cuerpo humano de energía, material estructural para las membranas de la célula, revestimiento de órganos. Y bueno, también están relacionados con ciertas vitaminas, con la coagulación de la sangre y la respuesta inmune. Y bueno, el consumo de ácidos grasos monoinsaturados han demostrado que reducen los niveles de colesterol y tiene efectos benéficos sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Aquí en la gráfica, en la tabla, perdón, tenemos las concentraciones, por ejemplo, de ácidos saturados en zanahoria, que son de 0.041, monoinsaturados en cebolla, que son de 0.023, y los poliinsaturados también en zanahoria, que son de 0.117. Y como podemos ver, pues son bajas concentraciones, como había dicho, que este tipo de vegetales, pues nos contienen muchas grasas. Y bueno, ya hablando concretamente de los metabolitos secundarios, podemos decir que algunas de sus funciones no son tan conocidas o estas no son muy relevantes en las plantas y tanto en los humanos. Y bueno, estos son metabolitos que no participan directamente en el crecimiento y desarrollo de la planta. Y se dividen en compuestos fenólicos y polifenólicos, los terpenoides, los alcaloides y compuestos de azufre, los cuales vamos a revisar un poquito más a detalle. En cuanto a los compuestos fenólicos, podemos decir que incrementan la resistencia a hongos y hepatógenos en las plantas. También determinan el color y olor y atraen polinizantes, además de que favorecen la aclimatación de las plantas y los protegen contra la reacción de los rayos UV. Y bueno, aquí entre los compuestos fenólicos derivan los flavonoides, en el cual en los humanos se pueden usar para efectos antivirales, antiinflamatorios, antiestamínicos, los cuales son para reducir el dolor, y los antioxidantes. Asimismo, hay ácidos fenólicos que en las plantas funcionan como antipatógenos, antiherbívoros y también para generar alelopatía. Y en humanos pueden aumentar la actividad microbiana y la antifúngica. En otro tenemos los lignanos, en plantas, bueno, se utilizan como mecanismos de defensa contra los insectos. En humanos pueden usarse para efectos antioxidantes y reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Y bueno, aquí un resumen de esto que acabo de decir, pues son los flavonoides, como la quercetina, que está en la cebolla, en un 13.27 gramos, ácidos fenólicos, como el ácido clorogénico en la zanahoria, con 10 gramos, y lignanos en la cebolla, podemos encontrar hasta 19 gramos, igual los secoisolaricisresinol, o sea, no está muy grande, pero bueno, se encuentra en la zanahoria en 93 gramos. Y bueno, otro derivado de estos son, de los metabolitos secundarios, son los terpenoides, los cuales, en las plantas, son componentes de las membranas, proveen de pigmentos fotosintéticos, son acarreadores de electrones, y también tienen funciones hormonales. En los terpenoides podemos derivarlos en carotenos, los cuales son comúnmente llamados vitamina A, que pueden servir en el cuerpo humano, para la síntesis de hormonas, regular el crecimiento y diferenciación celular, también para la respuesta inmunitaria, y tenemos otro que es los tocoferoles, los cuales son denominados vitamina E, que están presentes en la membrana de las células y en el plasma sanguíneo. Y bueno, también aquí podemos encontrar otros, como las quinonas, vitamina K1, que ayuda a la coagulación de la sangre, formación y reparación de huesos. Además, también tenemos los esteroles, que ayudan a la fijación de calciferol, el cual está relacionado con la fijación de calcio y el crecimiento óseo. Bueno, aquí tenemos algunas concentraciones de carotenoides. Como ejemplo aquí, caroteno de la zanahoria, tenemos de 4.6, 8.8. Al igual, tenemos los tocoferoles, como en la zanahoria, podemos encontrar de 0.8, en la cebolla de 0.12, estos son en más bajas concentraciones. Al igual, las quinonas, pueden ser las poliquinonas en zanahoria de 8.3 y en cebolla, en cambio, son de 0.2. O los esteroles, que en la zanahoria es de 2.2 y en cebolla, tenemos otros, los campesteroles en 0.80. Bueno, también tenemos los alcaloides. En este caso, algunos campesteroles pueden ser tóxicos para los humanos. La importancia de estos alcaloides está en debate, debido a que muchos de ellos pueden ser tóxicos, como ya lo mencioné, pero otros tienen un potencial o importancia para la defensa. Y bueno, principalmente en las plantas son utilizados para la defensa, ante otros organismos, además que protegen contra daños de la radiación UV. Y por ejemplo, tenemos aquí las saponinas en la dieta, que provocan una reducción del colesterol en la sangre, inhiben el crecimiento de células cancerosas y estimulan el sistema inmunológico. Por ejemplo, aquí tenemos uno, como un ejemplo, la solanina, la cual es un inhibidor de la colinesterasa, y esto puede causar síntomas gastrointestinales, incluida la baja actividad del sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, pues, unas sí pueden ser benéficas para el cuerpo humano y otras, pues, pueden causar toxicidad. Y bueno, en cuanto a los compuestos de azufre, tenemos que son sustancias formadas a partir de glucosilados y actúan como pesticidas naturales. Y están involucrados en la desintoxicación de carcinógenos, inhiben hormonas esteroideas que modifican el metabolismo y además protegen contra daños por oxidación, o sea, que son antioxidantes. Y bueno, aquí, algunos de estos pueden ser no deseados debido a que son productos que en su descomposición producen sabores amargos, como por ejemplo, bueno, son los encargados también de darle el sabor picante a lo que es la mostaza y al rábano, a diferencia de que en el chile, pues, es la capsaicina. Y bueno, aquí tenemos algunas concentraciones de... Bueno, estos no están... Estos no venían en el paper, perdón, me equivoqué. En cuanto a los rábanos, como estaba comentando, algunos de ellos, pues, tienen altas concentraciones de yodo. Y bueno, el yodo, como sabemos, es importante o vital para la producción de la hormona tiroidea, la cual está relacionada con el metabolismo. Y bueno, en cuanto a cómo se realizó todo este análisis para obtener estas cantidades de metabolitos en cada uno de las hortalizas, pues, se utilizaron varios métodos, como por ejemplo, las técnicas no destructivas. Que fueron como la espectroscopía de infrarrojo, que se utilizó para azúcares y carotenoides. La espectroscopía de Raman, para ácidos grasos y carotenoides. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear, ácidos grasos, para ácidos orgánicos y carurratos. Y también otro que se llama nariz electrónica. Suena medio raro, pero se parece más o menos al alcoholímetro en el cual tú tienes que soplar y ahí determina la cantidad de ácidos grasos. Y bueno, en cuanto a las técnicas destructivas que se utilizaron en este estudio, pues, fue la cromatografía líquida, que se utilizó para flavonoides, carotenoides, polisacáidos, ácidos orgánicos, tocoferroles y fenólicos. También se utilizó la cromatografía de gases, para flavonoides, glucosinados, ácidos fenólicos y polisacáidos. Al igual, se utilizó la cromatografía superficial de fluidos y un híbrido, entre estas dos últimas que les mencioné, la líquida y la gaseosa, para carotenoides, tocoferroles y ácidos grásicos. Y otro de estos fue la electroforensis capilar y electrocromatografía capilar, que fue para tocoferroles y carotenoides, al igual que la espectroscopía infrarroja, para glucosinados, polisacáidos y hemicelulosa. Al igual, se utilizó la extracción asistida de microondas, para ácidos grasos, apodinas y fenoles, y la espectrometría de masas, para carotenoides, estroles, fenoles, entre otros, y los biosensores, para ácidos orgánicos, fenoles y glucosinolados. Y bueno, la conclusión a la cual se llega en este estudio es que las plantas comestibles contienen casi todos los nutrientes esenciales para el humano, así como una larga lista de sustancias químicas promotoras de la salud. Es como lo que mencionábamos aquí de los alimentos neutroacéuticos, que más allá de proveer nutrientes, ayudan para combatir ciertas enfermedades en el organismo. Y bueno, el análisis de estos metabolitos vegetales a gran escala es una nueva disciplina de investigación que tiene como objetivo desarrollar un amplio enfoque para la detección e identificación de estos metabolitos. O sea, que esto abre el panorama para seguir investigando más acerca de este tema. Y bueno, ya de manera de mi propia conclusión, o de lo que veo que pueda seguir más adelante con este estudio, es que este tipo de investigación sirve para divulgar y promover la alimentación a base de vegetales debido a sus características nutrientes. Y pues bueno, si nosotros sabemos que algún alimento, aparte de que nos nutre, sirve para combatir algún tipo de aparecimiento de enfermedad, pues sería algo mejor. Y también podemos decir que abre el camino hacia el análisis de nuevas propiedades de algunos metabolitos, de nuevos metabolitos, perdón, tanto en las funciones de las plantas para conocer más su metabolismo y también para conocer si pueden tener algún tipo de beneficio que sirva hacia nosotros los humanos. Y bueno, creo que esto sería todo, compañeros. Si tienen alguna duda o observación. Muy bien, colega. Muchas gracias. Muy bien la presentación. Este, alguien que quiera preguntar algo, alguien que desee comentar algo, rescatar alguna información sobre esta presentación. Adelante, estamos en, podemos abrir el espacio para unas preguntitas. Entonces, con toda confianza. ¿Quién es yo? García Medina. García Medina. Adelante, colega, por favor. Bueno, es más encaminado hacia comentario. Adelante. Cuando mencionó el complejo B, o las vitaminas, pues en un libro llamado El suelo y su fertilidad, menciona que si bien las vitaminas son sintetizadas por las propias plantas, profe, que, bueno, compañeros, que también se han encontrado hasta ocho metros de profundidad en el suelo, como si fueran minerales o partículas del suelo mismo. Ok. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, en efecto, las vitaminas, a veces como que las encajonamos en algunas funciones muy, muy específicas, pero realmente las vitaminas juegan un papel muy importante en prácticamente todos los organismos vivos. Como mencionaba su compañero, muchas de ellas están relacionadas en la activación de enzimas que tienen que ver con algunos procesos muy importantes, como la respiración, por ejemplo, que implica generación de energía metabólica para el funcionamiento adecuado de los organismos. Háblese microorganismos o organismos mayores, como nosotros o las plantas. Efectivamente, de hecho, yo decía, por ahí algunas presentaciones dentro de su composición química, aparte de los nutrientes, traen algunas vitaminas. De hecho, cuando uno destapa esos envases, huele a complejo B y es porque, aplicadas de manera foliar, se ha observado que ayudan, o sea, en muy bajas concentraciones, ayudan, se mejora el metabolismo de las plantas. Y, en efecto, las vamos a encontrar en todo el universo vivo que hay, en lo que comentábamos ayer o los días pasados, en la zona crítica, o sea, ahí va a haber insectos, microorganismos dentro de estos hongos, bacterias, que realizan toda una serie de procesos fisiológicos de supervivencia que van a requerir de la participación de las proteínas. Y, en efecto, fíjense, todo eso que nos presentó el colega. Si ustedes, yo espero que todos tengan todos los artículos, porque así como algunos comentarios que he escuchado que es de interés, tiene interés en algún aspecto, ahí, si ustedes se remiten al artículo, van a encontrar, pues, que aparte de lo que hizo el colega de rescatar las especies que vamos a tratar en el curso, vienen mencionadas algunas otras hortalizas, por ejemplo, de las brasicas o algunas de fruto, donde vienen mencionadas también sus propiedades o qué metabolitos podemos encontrar ahí y ojalá, ojalá este tipo de informaciones se vayan incorporando a nuestro background de información, de conocimiento, pues, para saber que el consumo de plantas, pues, nos garantiza el abastecimiento en alguna cantidad de estas, de estas vitaminas, de estos minerales, de los ácidos orgánicos, de los ácidos grasos, que, pues, son esenciales para nosotros y que efectivamente tenemos que obtenerlos a partir del consumo, pues, en este caso de vegetales, ¿no?, como complemento, sí, este, definitivamente, si nosotros quisiéramos diseñar una dieta 100% de vegetales, sería muy difícil, sobre todo por la parte del consumo de proteína o del requerimiento de proteína, porque como bien comentaba su colega, son, al menos la parte de aminoácidos y proteínas, las hortalizas, pues, son de los productos que más bajo contenido tienen, ahí tendríamos que recurrir a otra fuente de proteínas, pero en toda la otra parte de complemento a la dieta, en la parte de vitaminas, luego andamos por ahí bajos en algún, en algún parámetro, cuando vamos al médico, que nos hagan algunos estudios al laboratorio, entonces, estamos comprando vitamina, este, complejo B, estamos comprando vitamina C, compramos complementos de vitamina A, complementos de vitamina E, siendo que eso nos podemos adquirir a través del consumo de plantas, ¿no? Y con todas las otras ventajas que implica, como mencionaban, los carbohidratos, las fibras, otros compuestos que aparte de las vitaminas o de los minerales, este, vamos a consumir, entonces, tiene muchas ventajas, entonces, la invitación es esto, a que promovamos el consumo de hortalizas, porque finalmente, pues eso, eso va a favorecer en muchos aspectos, muchos aspectos, tanto desde el punto de vista económico, social y de salud, y, de hecho, de hecho, lo que comentaba un poquito su compañero, la relación que tiene el manejo de cultivos con las características del suelo, en algunos casos se habla, por ejemplo, de biofortificación con hierro, con zinja, de algunas plantas, y, porque en algunas poblaciones tenemos deficiencias, por ejemplo, muy fuertes de zinc, están asociadas a problemas de desarrollo intelectual en esas comunidades, por deficiencias de zinc, por ejemplo, ¿no? Pero eso se debe de alguna manera a que los cultivos también están mal fertilizados con zinc, los suelos son pobres en zinc, entonces, la gente, pues, consume productos, pero no logra, no logra completar sus requerimientos de zinc, y entonces tenemos que recurrir, por ejemplo, a la biofortificación, ¿no? Pero, imagínense, desde el manejo de los cultivos, nosotros podríamos contribuir a generar productos de mejor calidad para poder abastecer la demanda de este tipo de nutrientes para con la población, ¿no? Entonces, tiene, tiene muchas, muchas, este, este tipo de información, como bien comenta el colega, no es muy reciente, es del 2008 el artículo, pero la información que tiene es bastante rescatable porque nos presenta todas las propiedades que tiene el grupo de plantas que manejamos como hortalizas y otras que menciona por ahí, entonces, como que vale la pena empezar a considerar la importancia que tiene el consumo de estos productos porque nos van a ayudar mucho, por ejemplo, ahorita, uno de los problemas fuertes de la, de la complicación del COVID es porque los sistemas inmunes o inmunitarios de la gente pues no están al 100 debido precisamente a estos desbalances nutricionales, entonces, requerimos, por ejemplo, de minerales, de vitaminas que estén reforzando nuestro sistema inmune o inmunitario precisamente para hacer frente a estos embates, en este caso de un virus pero puede ser una bacteria, puede ser la resistencia a los factores abióticos y todo eso pues lo podemos lograr a través de la alimentación, si hoy somos muy dados a construir una sola cosa y eso al final pues nos ocasiona desbalances, lo ideal sería tratar de diversificar en lo posible diferentes tipos de alimentos y por tanto diferentes tipos de fuentes nutricéuticas para ayudarnos a tener un mejor balance nutricional y es como las plantas cuando están bien nutridas tienen chance de generar metabolitos secundarios de defensa o para contrarrestar el estrés abiótico y lo mismo nosotros si estamos bien nutridos pues tenemos más posibilidad de tener un sistema inmune más robusto que nos ayude a hacer frente a los embates tanto bióticos como bióticos entonces de ahí la de ahí la importancia de esta información de este artículo ok y pues bueno intenté subir al espacio de trabajo unos libros tengo dos libros que a lo mejor ahorita no le sirven mucho pero uno habla sobre mejoramiento de las propiedades de calidad de las plantas y otro habla sobre metabolitos en las plantas medicinales voy a tratar de subirles y si no se los pueden ver por otros medios son del año pasado los dos libros y a lo mejor como les digo tal vez ahorita no sea de mucha utilidad pero así como pintan las cosas en el futuro los mercados nos van a estar pidiendo productos ricos en este tipo de metabolitos si bien es cierto se puede garantizar el abasto en cantidad tal vez en la parte de calidad desde el punto de vista inocuidad pero ahora los mercados están ya siendo un poco más selectivos y ahora pues están pagando por las antocianinas están pagando por los glicopenos están pagando por los ácidos orgánicos entonces seguramente en el futuro en las etiquetas va a tener que ir indicado en los productos los contenidos como las tablas que presentaba el colega por 100 gramos usted puede consumir tal porcentaje de vitamina A de vitamina C de complejo B o que se yo seguramente nos van a exigir estos mercados en el futuro hay que estar al pendiente porque nosotros con manejo y con mejoramiento de las plantas podemos contribuir a mejorar el contenido de este tipo de metabolitos muy bien colegas pues muchas gracias y no hay más preguntas por ahí había visto una mano pero creo que ya la bajaron entonces si ya se arrepintieron de la pregunta vamos a vamos a agradecer ah perdón Sánchez Tellez de lo que está hablando me surgió una duda es difícil es difícil por ejemplo el compañero mencionaba que en el poro o porro poro tiene 1.7 gramos de complejo B es difícil como aumentarlo nosotros como productores y todo eso por ejemplo no sé tratamientos o las cantidades de fertilización o todo eso es difícil alcanzar o aumentar esas cifras a veces a veces sí resulta un poco difícil porque acuérdense que fíjense fíjense lo interesante de esto de los metabolitos sobre todo los secundarios que comentaba su compañero los metabolitos primarios que el colega mencionó cuatro grupos se consideran primarios porque tienen una relación directa con el crecimiento y desarrollo ya los metabolitos secundarios si bien es cierto no participan a ese nivel de complejidad pero tienen otras funciones muchas de ellas de protección que le ayudan a la planta a tolerar condiciones por ejemplo de ataque de insectos o de enfermedades o protección contra rayos UV o responden por ejemplo al efecto de un factor abiótico que ocasiona estrés entonces no sé si han escuchado ustedes a veces que por ejemplo las plantas las plantas medicinales que luego uno sale a colectar al cerro al campo allá los ocupa uno y luego cuando esas plantas se hacen las quiere uno hacer cultivadas en donde no les falta agua no les falta algo de nutrientes luego hasta les ponemos sombrita qué sé yo como que ya no son tan efectivas porque precisamente esa interacción con un ambiente para nosotros creemos que es más favorable para la planta y a lo mejor sí reduce reduce la síntesis de esos metabolitos de interés eso quiere decir que hay una interacción fuerte entre el genotipo y el ambiente que puede o no canalizar reservas a la síntesis de esos metabolitos entonces a partir de eso es que puede ser factible que nosotros podamos inducir la síntesis o no de esos metabolitos habría que hacer algunos estudios porque hay plantas como lechugas u otras con el simple hecho de manejar diferentes tipos de luz se puede inducir hacia la síntesis de algunos metabolitos de interés esa es una la otra sería la otra sería por ejemplo identificar dentro de una población de interés aquellas plantas que son más eficientes en las rutas metabólicas que producen esos metabolitos entonces empezar a hacer por ejemplo selección en esa en una misma condición tengan la posibilidad de producir más metabolitos por unidad de masa entonces ahí podríamos empezar a trabajar en la selección o en la identificación de la ruta para ver si la podemos nosotros modificar con la con la aplicación de algún de algún factor no puede ser reducir la cantidad de agua incrementar la cantidad de luz modificar la temperatura entonces ver ver de hecho cuando se estudian esas rutas a veces hasta hay investigadores que pueden hacer de manera sintética ese metabolito porque identificaron perfectamente la ruta todos los compuestos que se van formando hasta lograr el metabolito y a veces sale más barato hacerlo sintético pero bueno aquí la idea es identificar precisamente plantas que sean más eficientes o más productivas en la síntesis de algún metabolito de interés y como comentaba el colega es un campo que se espera se abra de manera muy importante de manera muy importante en el futuro porque ya se ha visto que cuando la gente consume con cierta regularidad complementos alimenticios o suplementos alimenticios como vitaminas minerales que se yo tienen algunos efectos secundarios entonces lo ideal es que todos esos esos nutrientes que podemos obtener de las plantas pues los consumamos así de manera natural entonces por ejemplo si hacemos una dieta diversa de plantas o de ventícolas de consumo pues uno nos va a aportar más vitamina C otros van a aportar más ácidos orgánicos otros van a aportar más ácido graso todo en conjunto pues va a ir complementando el requerimiento de este tipo de nutrientes para los humanos y eso sería lo ideal entonces de ahí que se abre esa gran posibilidad para que en el futuro varios de ustedes van a estar trabajando en eso van a ver los voy a ver en esos años porque la población está se está preocupando por lo que contienen los productos no sólo que les hagan daño sino que les ayuden a complementar sus dietas así está más o menos el panorama muy bien colega pues agradecemos su participación su presentación vamos a dar un aplauso simbólico no estamos como trabajamos en el salón y este ya habrá momentos de que nos reunamos y pues ahí a ver aunque sea un refresco nos tomamos para celebrar estas oportunidades porque realmente son oportunidades de poder ver más información ¿no? Sí, claro que sí profesor muchas gracias al contrario gracias a usted entonces pues vamos a continuar con la siguiente presentación que está que es la de la modificación de la arquitectura del sistema de raíces entonces quien le haya tocado pues por favor nos comparte su presentación Sí, profe este ya voy ya se ve la presentación ya se ve colega yo ya la veo gracias Sí, ya se ve Ah bueno este pues me tocó presentar la de cómo los nutrientes regulan la arquitectura del sistema radicular y pues como todos sabemos los el sistema radicular en una planta pues los principales funciones son el anclaje la absorción de nutrientes y el almacenamiento de algunos nutrientes bueno la arquitectura del sistema radicular responde de acuerdo a las condiciones edáficas y pues las reacciones son variables en cada nutriente las respuestas de las plantas a las condiciones fluctuantes del suelo se basan en un crecimiento y desarrollo alterado y pues como digo es de acuerdo a las condiciones edáficas bueno la el documento trata sobre arabidopsis tailiana y pues los los nutrientes de los cuales más señal se señalaron es el nitrato y el y el fosfato en otros y otros nutrientes pero pues no del todo bueno vamos a empezar con el nitrato y pues voy a hacer una una pregunta a ver para el que lo tenga este no sé si recuerde alguien recuerda cuáles son los medios por los que se disponen los nutrimentos en el suelo y pues a qué se debe se disponen por flujo de masas por difusión y por intercepción con la raíz y se debe debido a la cantidad que hay en el suelo principalmente muy bien muy bien este Avila Torres ¿no? bueno entonces pues igual este está dependiendo por la movilidad que tiene el el nutrimento en el suelo y pues la en este caso las reacciones que tiene la raíz primaria con el nitrato pues si es inhibido en 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 una reducción de nitratos y pues en la en cuestión de raíces laterales este en una en una tiene una cierta concentración en donde puede haber este una óptima respuesta positiva por ejemplo que no sé a una cierta concentración se tenga una mayor asimilación y rebasando esa esa este concentración la las raíces tienen tengan una respuesta desfavorable y pues también existen este controversias en que si aumenta la densidad de los raíces laterales bueno el número de raíces laterales en en diferentes estudios pero pues no 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 este no no aciertan mucho en eso y pues igual el suministro localizado este mejora también lo que son los el alargamiento de las raíces laterales y pues tenemos ahí un este como se llama este un es una proteína la nrt 1 1 que ahí viene su nombre es nitrate transporte y pues es un una proteína transportadora de de nitrato colega creo que ya se congeló su presentación ya nos escucha mendoza colega mendoza creo que este se salió de la conexión ya nos lo escuchamos congelo su escuchamos ¿sí? no no pues no nada no 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 nada nada no Creo que salió de la conexión el colega. Vamos a esperar un ratito a ver si se vuelve a conectar para que continuemos con la presentación de él. Sí, profe. Profesor, te doy una disculpa, tengo problemas con la energía eléctrica aquí, no sé, anda fallando mucho. Ah, ok, correcto. ¿Es usted Mendoza? Sí. Ah, ok, 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 ok. Bueno, ¿qué les parece si mientras ojalá pueda restituirse su servicio de energía eléctrica del colega? Entonces, si gusta, pasamos con el siguiente, que es el de funciones de crecimiento. ¿A quién le tocó el de funciones de crecimiento? Me tocó a mí, si quiere, ahorita déjeme nomás proyectar mi pantalla y ahorita empiezo. Órale, colega Mauricio, ¿verdad? Sí. Adelante, colega, por favor. Sí, mientras esperamos y si no, pues ya continuamos con usted. Ya este, a ver si podemos, este, el colega Everardo logra, este, regresar. O sea, para presentar, pues. ¿Ya se ve ahí la presentación? Ya se ve como archivo, ya nomás amplíela para que quede completa. École. Dale. Ya está. Bueno, este, buenas tardes compañeros. A mí me toca, este, exponer el tema sobre, el trabajo de investigación sobre análisis de crecimiento funcional, acumulación de biomasa y translocación de materia seca. Este, esto, estudiado en ocho hortalizas cultivadas en invernadero. Este tema, bueno, como manera de introducción, pues podemos decir que el rendimiento de un cultivo, este, siempre está dado por la capacidad que tiene este de acumular biomasa. Como materia fresca y como materia seca en los órganos que se destinan a la cosecha, es decir, a los órganos de interés para nosotros, que somos, este, los productores. Y un incremento proporcional de la biomasa destinada a estos órganos garantiza un incremento de rendimiento final. De esta forma, podemos decir que la distribución de materia seca entre los diferentes órganos de la planta tiene un papel muy importante en la producción de los cultivos. Debe de ser algo en lo que nosotros nos debemos de centrar siempre para, este, tener una mayor, un mayor rendimiento, al final de cuentas en lo que es los cultivos. Los asimilados producidos por la fotosíntesis en los órganos que serían, este, en los órganos fuente, pueden ser almacenados o distribuidos por el vía del floema, entre los diferentes órganos que serían los órganos de demanda de una planta. En este caso, sumidero se refiere a los órganos, a los órganos de demanda en la planta. La distribución de la materia seca entre los diferentes órganos de una planta es el resultado de un conjunto de procesos metabólicos y de transporte de, 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 ¿cómo se le podrá decir?, de metabolitos, este, producidos o, este, a partir de la fotosíntesis, lo cual está a través de una fuente, de una, de un sistema de fuente de demanda. Bueno, en, en, en el, en el trabajo como metodología se realizó una investigación en un periodo desde el 20 de enero al 30 de junio del 2014, un periodo más o menos de seis meses, bueno, de seis meses, en un invernadero diseñado y construido específicamente para, para el fin de la investigación. En la zona denominada Pampajasi, en lo ubicado en la ciudad de La Paz, en Bolivia. En este caso se utilizaron ocho variedades de hortalizas, de las cuales fueron acelga, aquí en este caso la betarraga es el, lo que nosotros conocemos como betabel, cebolla, espinaca, lechuga, pepino, tomate y zanahoria. Ya fueron las ocho hortalizas que se, este, con las cuales se hizo la investigación, en el cual durante el proceso de investigación se realizó a lo largo, un estudio, se realizó, bueno, el estudio al final de cuentas se realizó, se estudiaron en un ciclo de 120 días, realizando muestreos, este, semanales para, durante todas las especies estudiadas. En este caso, el análisis se basó en una metodología propuesta por Hunt en el 2002, en el cual se, este, se sacan, o bueno, se determinan los índices de tasa relativa de crecimiento, el índice de área foliar, la tasa de crecimiento del cultivo, el área foliar específica, la relación de área foliar y la tasa de asimilación neta de cada cultivo, que ahorita enseguida se los voy a, este, se explican. Bueno, a manera de resultados, se obtuvo una, una germinación, este, bueno, aquí los, los dice para cada, para cada cultivo, se tiene una, se tuvo una germinación de 100% para el betabel, una germinación de, no, para la selga fue de 100%, para el caso del betabel, 95%, para el caso de la cebolla, 95%, digo, 25%, la espinaca, 75%, la lechuga, 95%, el pepino, 90%, tomate, 95%, y zanahoria, 90%. Se puede decir que cuando se tiene una germinación arriba del 85%, es una tasa de germinación buena, se tiene una gran cantidad de, de semillas germinadas, para el caso de la, de la cebolla, se tuvo, se tuvo una baja germinación, debido a, a, a que se tiene que hacer un tratamiento de escarificación previo a la semilla antes de sembrarla, por lo cual, este, se tuvo, por ese detalle, se tuvo la baja germinación de, en el cultivo de cebolla. En el caso de la espinaca, se dice que, la, se tuvo una germinación del 75%, debido a la cantidad de tiempo que ya tenían las semillas, me parece que en el trabajo decía que se tenían, creo que más de tres años ya las semillas, por lo tanto, este, se tiene una vigorosidad, este, baja, pues, menor al 85%. En este caso, se utilizaron sustratos, el sustrato se utilizó, el sustrato utilizado, ahí menciona que es un sustrato de una combinación de, déjenme recordar, este, ya me menciona que es un sustrato, nomás lo menciona como tierra negra, y se tiene un pH, se tenía un pH de 6.58 y una conductividad eléctrica de 577 microsiemens, en el cual el agua del riego presentó un pH de 8.63 y una conductividad eléctrica de 3.74 microsiemens. En este caso, en un estudio, bueno, ahí se menciona un autor, en el cual se dice que, que un pH, para la producción de hortalizas, el pH en el agua del riego óptimo debe de ser entre 6.5 a 7.5, y una conductividad eléctrica entre 250 y 750 microsiemens, en el cual, pues, podemos ver que el agua de riego con la que se regaban las hortalizas presentaba un rango un poco, este, alto, bueno, un poco, este, por encima de la neutralidad. Bueno, ahora, este, se estudiaron, este, en un, entre uno de los índices que se estudiaron, que se dan los resultados, se dan los índices de la biomasa total. En este caso, se muestra la gráfica, se presenta la gráfica de, el índice de la, de acumulación de biomasa en el, en la selga. Se dice que, eh, en la selga, eh, se tiene una variedad que genera, una, que se genera gran cantidad de hojas, y su cualidad principal es, este, generar tallos muy gruesos y suculentos, y, eh, se dice, también menciona que, eh, el peso, el peso no refleja el contenido de materia seca, este, total, y, se tuvo una acumulación de 114.9 gramos a lo largo de los 120 días. En el caso del Betabel, eh, también, como les mencioné, se estudia todos a los 120 días, eh, en este caso, eh, menciona que fue algo, eh, pues, se podría decir que fue como un caso especial, porque, en este caso, como todos sabemos, el Betabel, pues, es un, este, genera, eh, lo que sería el, el tubérculo, me parece, este, eh, pero en este caso, el cultivo se, se comportó como si fuera una, pues, aquí lo mencionan como si fuera un cultivo forrajero, porque solamente, eh, generó una gran cantidad de tallos y hojas, y, y no generó lo que fue el, el tubérculo. Al final de cuentas, este, dice que se tuvo una acumulación de biomasa de 179.8 gramos, y menciona que, para este caso, para que la, se desarrolle, eh, lo que es el producto de interés del Betabel, eh, se tienen que generar, eh, factores de estrés hídrico, de estrés nutricional, y de estrés climático, para que se puedan obtener los resultados de interés ideales. En el caso de la cebolla, eh, fue, en los resultados de la biomasa, fue el cultivo con el, eh, este, con el resultado menor, debido a que la cebolla, este, aquí menciona que se estableció en un, eh, en un, este, ¿cómo se le dice? En, déjeme recordar la palabra, este, en un periodo que no, no es específico para el cultivo de la, de la cebolla, y presentó, este, problemas fisiológicos, eh, ya que requiere una alta radiación, y que los estrés, los estrés estén controlados, para que se, se desarrolle de mejor manera el bulbo, que es el, el órgano que nos interesa, en este caso, eh, solamente se tuvo una acumulación de 12.3 gramos, en el total de los 120, de los 120 días. Otra cosa que menciona es que, eh, cuando se hace, el proceso de la cebolla, cuando se hace de manera, se siembra, se podría decir que en un almácigo, y se trasplanta donde sería el, el lugar definitivo, se toma un total, o se toma, eh, que ya está lista para trasplante, cuando se tiene entre tres y cuatro hojas listas. En este caso, cuando se tiene en el almácigo, se tienen cuidados específicos, eh, que, a que generan que la cebolla esté lista y esté preparada para hacer el trasplante a, al suelo, o al lugar en específico donde se va a cultivar. Y en este caso del estudio, se hizo la siembra directa en, en las macetas donde se hizo el estudio, y se tuvo un poco desarrollo de la planta. En el caso de la espinaca, se presentaron, dice que se presentan dos momentos de cosecha, eh, eso es un cultivo de un ciclo corto, se puede decir así, que los ciclos de cosecha, aquí como podemos ver en la gráfica, eh, se, se tiene, este, una, ah, se presentan, bueno, se presentan dos momentos, entre los cuarenta y los sesenta días, donde se da una, una disminución de la generación de biomasa, pero, eh, pasados los sesenta días, que es el, el rango, donde se tiene el rango de cosecha, se vuelve a tener una, una, la generación de múltiples hojas, o de nuevos brotes, por lo cual, se logra una acumulación de ciento sesenta y un punto tres gramos, de biomasa, y, eh, cabe señalar, o se menciona, que, eh, la espinaca resiste, varia, eficazmente, varias cosechas, ya que, como menciono, se tuvo, el primer periodo, entre cuarenta y cinco y sesenta días, pero, pasando los sesenta días, se vuelve a tener una acumulación de biomasa, que es lo que, ah, tendríamos en otro momento, otra cosecha. En el momento, el, en el cultivo de la lechuga, eh, se menciona, que, es el, es el cultivo más eficiente, que, para generar biomasa, eh, ya que alcanza los doscientos setenta y un gramos, totales de, de biomasa acumulada, esto, eh, a partir, a partir de los primeros cuarenta días, eh, empieza a generar, eh, una gran cantidad de hojas, las mismas que crecen, a su máxima expresión, y se convierten en órganos fuente de, de asimilatos. En este caso, la lechuga, eh, de todos los ocho, de las ocho hortalizas, es el cultivo que genera más eficientemente biomasa. En el caso del pepino, se tiene, eh, que de manera, eh, comienza a generar biomasa, biomasa, a partir de los sesenta días, donde comienza su crecimiento en altura, y la generación de zarcillos, y, eh, y en estadios finales, el, la, la generación de órganos florales. El mayor peso que alcanzó el cultivo del pepino, fue, eh, ciento noventa y nueve punto cinco gramos de biomasa total acumulada. A, a partir de los noventa días, en el cultivo del pepino, se comenzó con el llenado de algunos frutos, demostrando que no fue necesario, este, alcanzar, que la planta alcanzara alturas de planta altas, para que suceda la, para que comience la producción. En el caso del tomate, se tiene, a, a, un total de ciento setenta y nueve punto ocho gramos de biomasa total acumuladas, eh, mostrando un punto de inflexión, a partir de los cuarenta y cinco días, debido a que comenzó la generación de órganos florales, la expansión floral, y el, el, el engrosamiento de tallos. En el caso de la zanahoria, eh, fue el cultivo que, también fue uno de los cultivos que generó también menos biomasa acumulada. Eh, en este caso, eh, por, mostró un crecimiento constante hasta los setenta y cinco días, momento en el cual comienza la diferenciación de sus órganos, en el cual comienza el desarrollo de la raíz como órgano de reserva, que es lo que a nosotros nos interesa, que es el órgano de interés. Eh, se dice que la zanahoria es eficiente en la captura de la luz, ya que, este, no tienen inconvenientes para desarrollar adecuadamente las raíces, y, este, se comienza a desarrollar cuando las hojas alcanzan su mayor altura y expansión, el valor total fue de noventa y cinco puntos, noventa y cinco puntos siete gramos. Eh, lo siguiente que se analizó fue la tasa relativa de crecimiento. En este caso, eh, bueno, les voy a dar como una pequeña definición de lo que es la tasa relativa de crecimiento, en el cual se dice que es un índice de eficiencia que expresa el crecimiento en términos de una tasa de incremento en tamaño, por unidad de tamaño y por el tiempo transcurrido. Bueno, es decir, eh, se muestra, este, la, la, la cantidad o el crecimiento que se da en, en el, en el, bueno, el crecimiento que se da por, por el, en el tamaño que serían las hojas, que es lo que se estudia, y por el tiempo que transcurre, en este caso, que son los 120 días. En, en la, en las gráficas que muestro en la presentación, eh, se dice, bueno, se tiene el análisis de que el, se tuvo una, se tiene una tendencia exponencial, y, se, 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 bueno, se puede notar que durante los primeros días del, lo que sería la, el crecimiento o el desarrollo del, de los cultivos, eh, se tiene, se tiene unos, se tienen valores altos, eh, en este caso, porque, eh, bueno, decrece a medida que el cultivo va desarrollándose a lo largo de los 120 días, y, esto, eh, el, se da por, por la, bueno, al principio de lo que son, de lo que es el cultivo, este, se tiene una, un gran aprovechamiento de lo que sería, este, la tasa, bueno, se tiene una gran cantidad de crecimiento por la necesidad que tiene el cultivo de irse, de irse desarrollando, aunque, este, nosotros podríamos decir que también se tendría una, este, hasta cierto punto, una, una, una tasa de crecimiento, pero sería en los pequeños brotes o en las pequeñas estructuras que va, que van desarrollando los cultivos a lo largo de los ciento, de los 120 días. En el caso de la tasa de la asimilación ETA, que es otra, otra variable, otro índice que se estudia en el trabajo, en el cual se, eh, lo que se estudia sería, en pocas palabras sería la eficiencia fotosintética que tienen los cultivos. En este caso también se tiene que, en las primeras etapas del, del cultivo se tiene una alta tasa de asimilación, y a medida como van aumentando, como van avanzando el desarrollo del cultivo, va disminuyendo la tasa de asimilación, porque el, se tiene, el, bueno, al principio como se tiene la, la primera, en las primeras etapas del, del cultivo, todo el crecimiento depende de, de lo que sería el área foliar, porque ya que debido a las, por la alta demanda que se tiene en el crecimiento, y por la alta demanda que se tienen, este, que se tiene del, de la pequeña planta a los principios días, en los primeros días de su, de su desarrollo, y como solamente se tienen entre tres, dos, dos o tres hojas, estas deben de ser altamente fotosintéticas, y, y son, deben de ser altamente efectivas en la, en la, en la, este, en la, aprovecha, en el aprovechamiento de la luz, y en la, el aprovechamiento, en la transformación, o la realización de la fotosíntesis. En este caso, pues, podemos ver el caso de la selga, de la, del betabel, de la cebolla. En el caso de la cebolla, se tiene algo, bueno, se, lo mencionan aquí, que es como un caso, pues, un poco específico, ya que como nosotros conocemos, el, el, por la forma de las hojas de la cebolla, este, se tiene una muy poca área, área foliar, con la cual se capture, se capture poca luz, entonces, por lo tanto, se tiene, una tasa de asimilación, bueno, y también, como les mencioné, decía que se tuvo problemas fisiológicos, en el caso de la cebolla, por el ciclo en el que se estaba produciendo, ya que se requieren altas cantidades de luz, y en este caso, en el ciclo que se estaba produciendo, la cantidad de luz que había era, pues, no era la adecuada para el cultivo de la cebolla. En este caso, igual, para la lechuga, para el tomate, el pepino y la zanahoria, todos en sus primeras etapas, solo tiene una tasa de acumulación neta, tasa de asimilación neta muy alta, y conforme va aumentando o va avanzando el ciclo del cultivo, va disminuyendo. Otra cosa que se determinó, otro índice que se determinó, fue la, el índice de la determinación de la materia seca. En este caso, en las gráficas que se muestran, la zona en color negro, son, este, representa el peso total de la planta, este, evaluada, la barra blanca representa el peso de las hojas, el peso seco de las hojas, y la barra gris, que está hasta arriba, representa el peso seco de la raíz. En este caso, como les mencioné, bueno, ya, no sé si recuerdan, en el caso del betabel, se tiene como, como se comportó como una, bueno, aquí lo mencionan como un cultivo forrajero, porque, este, solamente produjo, este, muchas hojas y muchos tallos, se tiene, pues como podemos ver, un mayor peso seco de hojas, que un mayor peso seco de la raíz. Y en el caso de, bueno, en el caso de la cebolla igual, no desarrolló lo que fue el bulbo, y solamente se desarrolló, este, las hojas, que es el, lo que se tiene el mayor, el mayor peso, lo que sería en el caso de la, de la cebolla. Eh, también, bueno, en el caso de las espinacas, de las acelgas, pues lo que es de interés son, este, las hojas, que es lo que tiene la mayor concentración de, de peso. En el caso también de, de las zanahorias, en el caso de las zanahorias, como les mencioné, Messi tuvo una gran, un gran desarrollo en lo que fue el, el, el objeto de interés, y sería, y se tiene un mayor peso en, en lo que sería la raíz, a los 120 días. Bueno, como manera de conclusión, eh, se dice que los cultivos estudiados indican que la máxima eficiencia fotosintética se desarrolla en las primeras fases del cultivo, y ya que requieren generar cantidades importantes y asimilados procedentes de la fotosíntesis, para desarrollar nuevos órganos y translocar esos asimilados a las hojas y órganos jóvenes que aún no pueden realizar fotosíntesis efectiva por ellos mismos. Eh, también se dice que la estimulación del área foliar es determinante para la comprensión del desarrollo de los cultivos, ya que permite saber y cuantificar la superficie efectiva fotosintetizante. Es decir, que sabiendo o estimando la cantidad de área foliar, podemos saber qué tan efectivo, qué tan importante son, este, para la fotosíntesis. Eh, también dice, se menciona, bueno, como manera de conclusión, que el manejo del cultivo es determinante para la generación de biomasa, que es lo que nos interesa al momento de producir, ya que, este, con esto, con las prácticas correctas de riego, fertilización, de tutoreo, eh, desahojado, raleo de frutos y manejo de la luz, aceleran la translocación de asimilatos y la ganancia de biomasa, en especial a los órganos que se desean cosechar, ya sea los tubérculos, eh, el bulbo, eh, los frutos, en el caso de, del jitomate y de los pepinos. Eh, las tasas más altas de fotosíntesis expresadas como tasa de asimilación ETA, se desarrollan a temperaturas medias y a bajas intensidades luminosas. Eh, el, también, a manera de conclusión, podemos agregar que es muy importante, eh, conocer, o este tipo de trabajos, o este tipo de investigaciones, para saber, eh, cómo se desarrollan los cultivos desde las, desde sus etapas tempranas, y la forma en que van acumulando, eh, lo que sería la biomasa, al final de cuentas, en lo que nos interesa cosechar. Y, pues, a, a, este, sería todo, a, de mi parte, en el, en mi presentación. Muy bien, colega, muchas gracias. Gracias. Entonces, este, vamos a ver con la parte de, de preguntas, si alguien tiene algún comentario, este, algo que quiera comentar, algo que quiera agregar al, al, al trabajo, este, eh, a la presentación, a la, a las ideas que nos transmitió el colega. De, de cualquier manera, este, usted tiene que hacer algunas preguntas para, con sus colegas, entonces puede iniciar. Eh, espéreme poquitito, profe, porque estoy teniendo problemas aquí con mi conexión, como que se está trabando esto, déjeme nada más, este, que se establezca bien, y ahorita. Sí, 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 adelante, adelante. Sí. Sí. ¿Me escuchan bien, compañeros? A ver, ya, pues creo que ya se restableció bien la conexión. Perfecto, sí, se escucha. Pues, como pregunta, eh, pues no es, no es muy difícil, pues, nada más es como para recordar lo que se mencionó en la, en la exposición, pero, eh, ¿cuál es uno de los, o cuál fue el detalle por el cual el betabel no generó, este, lo que debería de ser nuestro producto de interés, como sería el, eh, el tubérculo que, que nosotros cosechamos al, en lo que sería el cultivo de betabel? ¿Para quién, para quién es la pregunta? Pues, para el que guste, el que quiera responder. Órale. ¿Qué dijo yo? ¿Qué dijo yo? Ánimo, colegas, ánimo. Ahorita es chance de sacar todas nuestras dudas. Juan Carlos. No, es que yo en esa parte, yo en esa, yo en esa parte nomás recuerdo, pues, que, que dijeron que en el estudio se trató como si fuera una especie forrajera porque no se produjo el tubérculo, pero realmente no, no se me quedó, pues, el por qué, o el factor, digamos, que, del por qué no se generó el tubérculo. Pero, ya, a ver si hay otro compañero por ahí que, que sí recuerde, profe, nomás eso me acuerdo. Ok, muchas gracias, colega. Bueno, nada más como aclaración, fíjense que en el artículo, este, se abordaron, pues, un, pues, al menos dos cultivos de cada grupo, ¿no? De cada grupo de hortalizas. De fruto, pues, estuvo el pepino y jitomate. De hoja, estuvo acelga y, este, sí, acelga, espinaca y lechuga, ¿no? Luego de bulbo, pues, estuvo cebolla y de raíz se manejó zanahoria y betabel. Betabel es una hortaliza de raíz, ¿sí? En el caso del tubérculo serían, es la papa. El tubérculo, pues, es un tallo modificado. Y en el caso de betabel y de zanahoria son hortalizas de raíz. Son estructuras que, precisamente, este, acumulan reservas y crean ese engrosamiento en los tejidos del sistema de raíces, ¿no? Entonces, están, entonces, por ejemplo, acá, bueno, continuando con la, nada más para hacer la aclaración de qué es una raíz. Entonces, continuamos con la, bueno, esperando la respuesta de alguien. Ya Juan Carlos comentó de que, efectivamente, por alguna razón, por alguna razón, la planta de betabel no formó la estructura de interés, ¿no? Sino que, más bien, se hubo formación de hojas. Seguramente se formó una roceta de hojas como si fuera acelga. Algo comentaba también, colega, interesante, que decían que la, que la acumulación de biomasa en las acelgas no se relacionaba, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que, a veces, no concuerda porque, si conocen la planta de acelga, al igual que lechuga, es prácticamente pura agua, ¿no? Entonces, este, luego, por eso hay ciertos, ciertos desajustes, ¿no? Pero, pues, así es, así es la planta y, pues, simplemente tenemos que conocerla y manejarla en función de esto. Algo que me llamó la atención del artículo, si lo revisan, cuando tengan chance, más a detalle. Si se acuerdan, en los días pasados, cuando les mostraba el ejemplo de la, de cómo calculamos, cómo hacemos un programa de fertilización para cultivos. Por el caso de Chile, del poblano, que les mostré el ejemplo, ahí utilizábamos para ello una ecuación de crecimiento que corresponde al modelo logístico. Y acá, en el trabajo, se mostraron varios modelos, varias ecuaciones que representan el crecimiento. Y todos tienen un excelente nivel de aproximación, ¿eh? Arriba del 90%, de hecho, el único, por ahí no me acuerdo cuál fue, o que tiene abajo del 90%, está entre el 80% y el 90%, pero en general, todos tienen un buen comportamiento, ¿eh? Me refiero en cuanto a la representación del crecimiento de la planta. Eso, en automático, nos da la posibilidad de poder estimar la cantidad de biomasa que se produce por día, ¿verdad? Y si tenemos la posibilidad de disponer de información, por ejemplo, de los contenidos de nutrientes en la biomasa de las plantas, podemos nosotros estimar la extracción. Y si conocemos la extracción, podemos nosotros calcular la cantidad de fertilizante que hay que aplicar que responda a esa demanda o a esa extracción. ¿De acuerdo? Sirven estos modelos de crecimiento. Entonces, afortunadamente, en este trabajo, tenemos por lo menos, por lo menos, ocho cultivos que tienen una ecuación asociada a su desarrollo, a su crecimiento y desarrollo, y que nos puede ser de utilidad para cuando tenemos que hacer programas de manejo o programas de fertilización, ¿no? Entonces, es la ventaja de este trabajo. Y mucho de esto, pues, lo van a revisar ahora en su curso de fisiotecnia, todos los índices que mencionó el compañero. Digamos que el que más utilizamos, pues, es precisamente el de acumulación de biomasa, o la acumulación total de biomasa. Pero ya los otros índices son bastante interesantes. Y como dice el colega, al inicio, algunos índices tienen valores muy elevados. Y es básicamente porque en una menor cantidad de materia presente, pues, se produce una gran cantidad de fotoasimilados de manera relativa. Conforme va incrementándose la cantidad de biomasa presente, biomasa activa, hace, pues, absorción, transporte, fotosíntesis, respiración, pues, cada vez en mayor cantidad de biomasa, la cantidad que se produce, pues, va siendo menor, ¿no? Por eso van bajando las curvas. Y hay que ver, hay que tener mucho cuidado en las unidades en que se expresa. Acuérdense que había por ahí unas unidades en gramos por centímetro cuadrado por día. Había otras unidades expresadas en gramos por gramos por día. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las unidades para más o menos entender qué quiere decir cada uno de esos índices. Y, pues, esos índices nos indican precisamente en qué etapas del desarrollo de la planta es cuando tenemos la posibilidad de poder hacer que nuestra planta acumule la mayor cantidad de biomasa. De ahí, por ejemplo, y nos mostraba al final unas gráficas interesantes sobre la distribución en las hojas, en la raíz, en los tallos, para algunas ocasiones en los frutos. Y, fíjense, eso tiene que ver con la parte de, por ejemplo, las podas, colegas. ¿Para qué hacemos las podas? Precisamente para lograr una mejor distribución de biomasa en nuestra planta, ¿no? Entonces, en lugar de que la energía o la biomasa se acumule, por ejemplo, en hojas, pues vamos eliminando algunas que incluso pueden estar sombreadas y que nos puede afectar precisamente el valor de esos índices donde se toman en cuenta las hojas. y mejor lo favorecemos hacia la canalización de reservas hacia el crecimiento de frutos. Tapia López está preguntando, Sandra, mi colega. Profe, era para contestar la pregunta de mi compañero. Me parece que había mencionado que era por el manejo debido a que se tenía que generar ciertas condiciones para que se desarrolle la raíz en Betabel. Condiciones, me parece que mencionó de estrés hídrico. Ajá. Condiciones de estrés hídrico principalmente. Igual, sí, colega, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué dice, qué dice Mauricio? Sí, es correcto. Menciona, bueno, menciona lo que son factores de estrés hídrico, de estrés nutricional y de estrés climático para que se obtengan buenos resultados. Ok, sí, entonces, hídrico, este, ¿cuál otro dijo? Es hídrico, nutricional y climático. Nutrición, clima. Ok, perfecto, muy bien. Sí, y seguramente, por ejemplo, el caso de cebollas, revisar, hay que revisar qué material de cebolla utilizaron. ¿Por qué? Porque hemos comentado cuando vimos uno de luz que hay materiales que tienen ciertos requerimientos de fotoperiodo. A lo mejor no coincidió, o esa es una. La otra es que, efectivamente, la etapa de plántula, la etapa de plántula ocupa cuando menos 40 días, 40, 45 días, a veces hasta 60 días, o pónganle 50 días. 50 días es ya como el 40% de los 120 días que evaluaron. Entonces, a lo mejor, bueno, para fines de conocimiento de la planta está bien, pero a lo mejor faltó seguir observando la planta por lo menos, ¿qué será? Otro mes, otros 30 días, para que en lugar de 120 fueran 150, menos los días que ocupa la etapa de plántula que generalmente hacemos en almácigo o en charola. Y entonces, a lo mejor para ese ciclo más largo, probablemente ya se alcanza formar el bulbo siempre y cuando se cumpla el requerimiento de fotoperiodos para el material que utilizaron. Ellos trabajaron en el primer semestre, ¿no? De enero a junio, creo, por ahí. Entonces, en esa etapa, generalmente los días son cortos y puede ser que el material que utilizaron es de día intermedio o de días largos. Puede ser, habría que ver a detalle. Pero bueno, ahí incluso describen la variedad. Por ejemplo, para jitomates, floradade, que en México pues algunos productores siguen usando. Para el caso de zanahoria y la chantena se usa poco en México. Aquí usamos más bien las tiponantes. Pero está bien, es información que nos puede ser de mucha utilidad para cuando tenemos que tomar decisiones de manejo en el campo. Entonces, para el caso de pepinos, por ejemplo, ahí entra en juego la parte de podas, ¿no? Conducir a un tallo, conducir a un tallo y dejar un nudo, el primer nudo, la primer rama, el primer nudo para que en cada nudo del tallo principal tengamos por lo menos dos frutos, ¿verdad? Y conducirlo a un tallo para meter más plantas por metro cuadrado. Lo mismo ocurre para los jitomates, lo mismo ocurre para los pimientos, ¿no? Que se pueden cultivar en espaldera o a lo mejor hacemos un sistema de conducción en tipo holandés, por ejemplo, para aprovechar mejor la radiación. Quitamos ramas para evitar la acumulación en buena, en una mayor proporción en tejido vegetativo y más bien canalizarlo a la acumulación en frutos, ¿no? La acumulación de más en frutos. En fin, conocer las plantas desde el punto de vista de su crecimiento, pues nos da información precisamente para diseñar prácticas de manejo que nos permitan aprovechar mejor esa capacidad fotosintética que tiene. Y de ahí también la importancia pues de mantener sano nuestro follaje, o sea, mantener cantidad y calidad y sanidad de nuestro follaje. Entonces, ya asegurando eso, pues lo que nos toca hacer a nosotros es estar haciendo el aporte de agua de manera adecuada, el aporte de nutrientes, que no lleguen por ahí algunos patógenos a ocasionarnos problemas en el follaje. En fin, vean ustedes que es todo un, es todo una integración pues de información que tenemos que tener a la mano y en todo momento, porque cualquier situación que le sale de su intervalo adecuado nos puede ocasionar problemas con la distribución de la biomasa en la planta, ¿no? Aquí lo ideal es que los índices de cosecha sean los más altos de los índices, es decir, dentro de lo que cabe y de acuerdo a las características de la planta, el porcentaje de biomasa en la estructura de interés pues sea lo mayor, lo más grande posible, ¿no? Eso sería lo ideal. Y para eso pues tenemos nosotros que estar atendiendo cada una de las necesidades de mi cultivo para lograr precisamente ese objetivo. Ok, muy bien, otra pregunta, colega. A ver, también pues al que la quiera responder, debido, bueno, en qué momento de todos los ocho hortalizas estudiadas, en qué momento se dio o se da el máximo índice de tasa de asimilación neta en cada, bueno, en los cultivos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Otra vez tapio o dejó arriba su mano? Profe, dije arriba, bueno, perdón. Ok, muy bien, colega. Bueno, pero si gusta puede contestar. Ok, ¿quién dice yo? Eran las primeras etapas del cultivo, ¿no, profe? Iba bajando. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién contestó? ¿Quién dio la respuesta? Ávila Torres, profe. Ávila Torres, a ver, otra vez, colega. Ah, bueno, me acuerdo que era en las primeras etapas del cultivo y conforme iban pasando los días, iba bajando. Es correcto, sí, porque se tiene una mayor eficiencia fotosintética en las etapas iniciales porque prácticamente todas las hojas de la planta están expuestas a la luz. Conforme empieza a crecer la planta, porque ese índice, si no me equivoco, está expresado en gramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, conforme empieza a incrementar el número, la cantidad y tamaño de hojas, se incrementa el área foliar. Por tanto, como empieza a sombrearse, empieza a bajar precisamente ese índice de asimilación neta. Por eso, el salto al inicio y conforme pasa el tiempo, va bajando, va bajando. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, mediante podas de hojas, por ejemplo, en las atualizas donde se podan las hojas como las de fruto, podemos hacer que esa curva no caiga tan rápido, sino que se vaya prolongando. Como dijera el Secretario de Salud, aplanar la curva, ¿no? Tratar de evitar que no caiga tan fuerte para no reducir de manera drástica la tasa de asimilación neta. Y eso lo podemos nosotros modificar, por ejemplo, con podas, lo que hacemos en jitomates, que quitamos las hojas de hasta abajo, porque a veces ya la cantidad de luz que llega allá abajo es mínima, incluso esas hojas pueden llegar a ser un órgano de demanda y no un órgano de oferta, precisamente porque ya su eficiencia baja, las vamos eliminando para que no se conviertan en un problema y nos bajen ese índice de tasa de asimilación neta. Muy bien, colegas, perfecto. Ok, ¿alguien más? Otra pregunta, colega. Pues ya nomás la última también así, pues fácil, debido a que fue que se dio la baja, el bajo porcentaje de germinación en la cebolla. Fue un detalle ahí que no hicieron en el trabajo y fue lo que dio el resultado a eso. Exacto. Una falta de escarificación de semillas. ¿Quién contestó? ¿Quién respondió? Mendoza Feria. Ah, Mendoza Feria. ¿Qué dice Mauricio? Sí, es correcto lo que mencionan ahí que se necesita o se les pasó el detalle de la escarificación en la semilla de la cebolla, por eso se dio el bajo porcentaje de germinación. Sí, solo un 25%, realmente sí es bajito. Bueno, muy bajo, bajo otras condiciones eso ya sale de lo normal. Pero sí, en efecto, ahí mencionan ellos que es esa parte de la escarificación, a lo mejor igual como mencionaban otras especies, no el tiempo que estuvo guardada la semilla. Es un problema porque luego compra uno semilla, abre el envase y pues si ya no ocupaste el resto hay que ver cómo la acomodas con otras personas porque eso tiende a degradarse pero rapidísimo y actualmente las semillas son caras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y comprarse en unidades chiquitas ahora. Ya se vende por piezas ahora por 100, perdón, mil, mil, cinco mil semillas cuando mucho antes eran libras, era un problema. Ahora ya se vende por unidades más pequeñas. Muy bien, colegas, pues muchas gracias por las presentaciones, por sus participaciones, ya son las dos, entonces, pues igual, colega, muchas gracias, un aplauso simbólico, ya después nos veremos en la escuela para ver, al menos conocernos en persona y pues hablar un poquito de lo que estamos desarrollando ahorita, ¿no? Gracias a todos, cuídense mucho, por favor, pásenla, pásenla bien, que tengan excelente fin de semana y nos vemos, por favor, la próxima semana en nuestra siguiente clase, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y cuídense mucho, por favor. Salve, profe, gracias. Salve, profe, gracias. Adiós. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.